Me siento feliz cuando entro en este estadio, cuando defiendo la camiseta del Madrid. Es un partido a más para mí, pero realizado es un sueño, cada partido para mí. Trate de disfrutar, ha sido un partido muy difícil, mucha lluvia, un tiempo bastante raro, pero creo que la equipo ha sabido sufrir, cuando tiene que sufrir, hemos dado la mano como un equipo y creo que hoy merecemos la victoria. Bueno, me quedo contento, es un señal que trabajé bien, estando lesionado, ha vuelto a poder ayudar a mi equipo, ha vuelto a poder ayudar al Madrid y a mis compañeros también, y que hoy hemos tomado tres puntos bastante importantes, que en el final quizá puede hacer bastante diferencia. Los dos equipos, por ejemplo, el Madrid y el Barcelona, juegan fuera de vuestra casa, juegan un partido complicado, pero bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros hemos hecho nuestro partido, hemos sufrido como un equipo, hemos marcado dos goles que nos da la victoria y yo creo que todos los jugadores están de hora buena porque hemos trabajado en conjunto.